Comunidad. Este fin de semana se ha estrenado en la plataforma de Apple TV, Ghosted, una película de acción y romance protagonizada por Ana de Armas y Chris Evans. Y santa madre de Dios, ni siquiera sé por dónde empezar. Estos actores deberían de despedir a sus agentes por meterlos en este proyecto. ¿Se acuerdan de esa porquería que se estrenó en Amazon Prime? Bodas de plomo con Jennifer López y Josh Duhamel. Bueno, pues esto está peor. Bueno, igual y estoy exagerando, pero sí está igual de aburrida. Una pérdida de tiempo. De hecho, me atrevería a decir que esta película es tan mala que parece mexicana. Malas actuaciones, mal guión, el diálogo es simplemente atroz, pésimas coreografías de acción, la historia está llena de sinsentidos, malos efectos especiales, se nota el green screen, malos momentos de comedia, la música es pésima, incluso los cameos que aparecen no funcionan. Anthony Mackie, John Cho, Sebastian Stan y Ryan Reynolds, todos están desaprovechados. Repito, es tan mala que parece mexicana. Perfectamente podría estar protagonizada por Omar Chaparro y Marte Gareda. ¿Pero saben qué es lo peor? Lo peor es que está escrita por cuatro personas. ¡Cuatro! ¿Y esto es lo mejor que se les ocurrió? Es como cuando te enteras que una canción de reggaetón está escrita como por 20 personas, solo para decir, ¡Hola! ¿Cómo está, teclaño? Bueno, pues aquí se necesitaron cuatro escritores para crear un montón de babosadas que se han hecho muchas veces antes, ¿sí? Todo lo que pasa aquí lo hemos visto en otras películas. Miren, solo por poner un ejemplo, para no aburrirlos mucho, se robaron Day and Night, esa película de Tom Cruise y Cameron Diaz. Incluso tienen la misma escena en la playa y al malo excéntrico. Ni siquiera le pensaron, copy, paste, copiar y pegar. ¿Y saben qué? Dos de los escritores son los que escribieron Deadpool y uno de ellos trabajó en Community. ¿Qué? ¿Pero qué les pasó? Y miren, ustedes saben que en este canal hemos recomendado muchas cosas de la plataforma de Apple TV, pero esta es una de las peores películas originales que se han estrenado en una plataforma. No puedo recomendar este desastre. La película dura dos horas y no hay nada bueno ni nada rescatable. Nada. Se tardan media hora para presentarnos a nuestros protagonistas. Sí, media hora. Chris Evans es Cole, un agricultor que trabaja para sus papás y lo que tiene de guapo lo tiene de idiota. Mientras que Ana de armas es sad, bella y letal. Por supuesto que la película sigue la vieja tradición de poner a las mujeres como personas capaces, inteligentes y que pueden ganarle en una pelea cuerpo a cuerpo a tipos de triple de su tamaño, mientras que los hombres son unos descerebrados, inútiles, miedosos que solo sirven para dar pena. En otras palabras, ella actúa como hombre, es fría y calculadora, sin sentimientos, mientras que él es la dama en apuros, enamorada y que necesita ser salvada. Por cierto, hay que recalcar que ninguno de estos dos actores es creíble en su papel. De ninguna manera Chris parece agricultor con su cabellito bien peinado, su barba bien recortada y su físico musculoso. Y también es imposible creer que no sepa cómo comportarse frente a una mujer. Y lo mismo pasa con Ana. Imposible creerle su papel de fan fatal, cosa extraña, porque lo hizo bastante bien en James Bond y fue creíble. Pero aquí ni se esfuerza, solo vino por el cheque. Por cierto, ¿qué onda con esa peluca tan fea que distrae cada vez que sale? Les digo, la calidad parece de película mexicana. También hay que decir que entre estos dos hay cero química, entre estos dos no hay chispas y como ya lo hemos dicho varias veces, para que el romance funcione, los protagonistas deben de tener química. Pero regresemos a la historia. Después de conocerse y practicar el viejo mete y saca, Ana desaparece y no le contesta los 11 mensajes que Chris le manda al día siguiente. Desesperado, Chris la rastrea y se da cuenta que ella está en Londres y aunque solo llevan un día de conocerse, decide caerle a Londres de sorpresa. Cuando llega a Londres de la nada, aparecen estos hombres malos y lo confunden con el Taxman. Lo cedan y se lo llevan. Y les juro que pensé que en algún momento no se explicarían por qué lo confunden. ¿Por qué pensarían que este tipo es el Taxman? Normalmente en este tipo de películas, no sé, llevas un peluche o llevas unas flores y dicen, ah, es el de las flores, ah, es el del peluche. Pero no, aquí no lo explican. Solo lo hacen porque en este tipo de películas eso es lo que normalmente pasa, así que ¿para qué explicarlo? Horas después, cuando están a punto de hacer llorar a Chris, llega Ana y le salva el trasero. A partir de aquí, discuten y gritan por la siguiente media hora. Y después de una secuencia con un autobús que supongo debería de ser chistosa, llegan a una ciudad en la que conocemos al exnovio de nuestra protagonista. Que por cierto, se queja que ya no puede jalarle el cuello al ganso porque perdió su mano y ahora es mecánica. Ja, 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 ja. ¡Qué chistoso! Y lo mismo hacen con el personaje de Ryan Reynolds al final, que dice que perdió sus bolas, bueno, que perdió su miembro. Y que eso lo hace un buen novio porque ahora es sentimental. What the fuck? ¿A quién le puede parecer gracioso algo así? Además, el chiste de la mano mecánica no tiene sentido porque tiene otra mano que sí es normal, ¿no? Se la podría jalar con esa. El humor bobo en las películas cada vez es más bobo. Momentos más tarde, nuestros protagonistas se dan cuenta que un malo malote francés interpretado por Adrian Brody tiene un arma biológica muy poderosa, pero no tiene el código. No puede accesar, así que no puede usarla. De hecho, el comprador, el señor Taka Taka, lo va a matar si no consigue el código y la única persona que tenía el código ha muerto. ¿Qué significa eso? Que la película podría acabar aquí. Solo hay que esperar unas horas y el malo morirá y el arma biológica no servirá de nada. Pero no. Nuestros protagonistas no van a esperar. De hecho, le van a dar el código del arma biológica al malo para poder detenerlo. Sí, escucharon bien. Para poder detener al malo, le van a dar el código. Sí, lo adivinaron. ¿Es una mafufada esta película? ¿Es una pendejada? En resumen, Ghosted es una película brutalmente tediosa que desperdicia a dos actores que no encajan en los papeles que interpretan, que no tienen ninguna química entre ellos, con un guión flojo y mediocre que copia varias películas y una dirección que da pena. De hecho, la coreografía final en el restaurante que gira está tan mal dirigida como la última escena en Fuga de Reinas. Nada tiene sentido, no se entiende el espacio, no se entiende quién está en qué lado y no se entiende quién está disparando. Y lo extraño es que la película está dirigida por Dexter Fletcher, el hombre que nos trajo Eddie de Eagle y Rocketman. Esta película lo tenía todo para ser un éxito, para ser una joya. Tiene un buen director, dos actores no solo atractivos, sino que saben actuar porque ya los hemos visto actuando. Y tienes a cuatro escritores que han demostrado que pueden ser exitosos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Deberían de demandar a todos los que fueron parte de esta película por hacer un contenido tan derivado, tan genérico y tan aburrido. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Para mí, es un Christoph vomitando un menos 20.